Pero por una parte a mí sí me está afectando en el que me es un poco preocupante estar pensando en la enfermedad, estar pensando en los clientes, o sea, sí en mi trabajo tenemos creo que todas las normas de seguridad, cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial, pero igual, o sea, el contacto con los clientes, el manejo del efectivo. Mis hijos están muy, muy, muy inquietos, prácticamente trato de que se duerman, trato de que estén tranquilos, haciendo actividades en la casa.